¿En la zona hay presencia de grupos armados ilegales? ¿Se descartaría que estén en poder de ellos? Las evidencias nos indican que muy seguramente no están con algún grupo armado narco-criminal. Pero sí hay presencia de los grupos narco-criminales en la zona. A 2.8 kilómetros de donde ocurrió el accidente, al oriente... ...y a orillas del río Apoporis, encontramos un campamento narco-criminal... ...abandonado hace aproximadamente un año y medio... ...en el cual desarrollaban actividades de sastrería... ...para atacar o para tener mayor capacidad de daño a nuestra población... ...especialmente a la más vulnerable. Allá en el INCRE la estructura primera o el Estado Mayor Central... ...cuyo cabecilla principal es el narco-criminal Iván Mordisco. A 2.8 kilómetros de donde ocurrió el accidente, al oído... ...y a la más vulnerable. ...el accidente, al oído... ...y a la más vulnerable.